Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy tenemos un gran invitado quien nos muestra que los sacrificios y la entrega, pues, nos acercan a nuestras metas y pensar que todo es posible. Él es Juan Carlos Escudero, concertista de piano con reconocimientos internacionales, bastos reconocimientos internacionales. Bienvenidos Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en Portada. Muchas gracias María Cris por la invitación, un gusto estar acá. Y pues vamos a conversar acerca de las creaciones musicales de impacto. Primero, ¿cómo sé que nace de ti este amor por la música desde muy niño? Tus padres, pues, de pronto te escribieron al tema musical, luego te dan un órgano y tú pues empiezas a desarrollar la actividad. Nació muy pronto en mi vida, nació cuando estaba en la escuela. El típico instrumento que había que tocar era la flauta dulce y desde ahí comenzó una afición por la música innata. Me acuerdo que vi además un cartoon de Tom y Jerry, donde el gato Tom era un pianista famoso internacional y desde muy niño me enamoré de la música. Mis padres no son músicos, sin embargo, tienen una gran afición a la música y escuché música clásica. Escuché The Beatles, The Doors, música de calidad. Así que fue muy natural en mí este acercamiento con la música desde que yo tenía cinco o seis años. Entonces te fue gustando, te empezaste a dedicar. ¿Y qué tipo de apoyo te dieron tus padres al ver que ya empezabas a despuntar y de pronto tenías ya el don? Pues siempre me apoyaron en todo y realmente el primer apoyo fue una coincidencia. Me gusta pensar que fue una coincidencia divina. Mi madre se ganó un bingo en el trabajo, un pequeño teclado, un pequeño órgano, un sintetizador y me lo regaló el no tener nada que hacer con él. Y desde ahí aprendí mis primeros acordes, aprendí mis primeros arpegios, escalas, etc. Y desde ahí comencé a estudiar piano, música. Me pusieron un profesor y más tarde entré al conservatorio Rimsky-Korsakov de Guayaquil. Tienes vastos reconocimientos internacionales. Uno de ellos en el Carnegie Hall de Nueva York como el premio al mejor concierto, que eso fue una sorpresa para ti. Realmente tú no te enfocas tanto en buscar la aprobación de la crítica, sino pues te dedicas a tu arte, a explorar y a tocar para entregarle lo mejor al público. Y has sido sorprendido varias veces con estos reconocimientos. Sí, por supuesto. Cuando me preparo para los conciertos estoy pensando en mucho estratégicamente en qué tocar, qué repertorio es el más conveniente. Imagínate ir a Alemania a tocar las sonatas de Beethoven. No es que no se pueda, pero creo que uno puede ofrecer algo diferente. Y creo que parte de ese éxito ha sido interpretar un repertorio diferente, música nacional. Creo que el repertorio nacional merece ser mayormente difundido. Tenemos un repertorio académico muy interesante y que está resultando muy atractivo en los diferentes escenarios a los que voy. ¿Cómo ha sido para ti a veces estar en un concierto y saber que hay una audiencia en particular, algún crítico, hay una presión extra? ¿Cómo manejas eso? Trato de no pensar en ello. Trato de dar lo mejor de mí. Creo que me he preparado lo suficiente. Cuando voy a un concierto definitivamente he estado atrás de un piano muchísimo tiempo. y me he imaginado, y esto es algo muy particular, he imaginado muchas veces que estoy en el escenario y a partir de ello puedo interpretar lo que he venido practicando muchísimas veces, independientemente del público. Toco para mí y por supuesto para ellos, más allá de los críticos o la crítica. Tú sabes que la crítica es algo que si a alguien le gusta o no le gusta, ¿no? Pero más allá de eso, desde un punto de vista objetivo, intento estar mentalizado para ello. Juan Carlos, un joven realmente siempre tiene esas distracciones. ¿Cómo has logrado tú concentrarte en tu arte y de esa manera ser tan exitoso? Bueno, es lo que me gusta. Por ejemplo, hay muchas personas, a ti por lo particular te puede gustar el periodismo, le has dedicado muchísimo tiempo, le dedicas mucho sacrificio. En mi caso, pues también, esto es una carrera bastante, que te exige muchísimo, ¿no? Inusual. Sí, bueno, no es tradicional, por así decirlo. Y muchísimas horas de práctica atrás de un instrumento musical es lo que lleva al éxito. Entonces sí tuve una época entre mis 20 y los 30 donde practicaba muchísimo y salía mucho a conciertos. Y por supuesto las prioridades van cambiando en la vida, ¿no? Cuando ya tienes un repertorio musical ya estandarizado, pues puedes darle vuelta, prepararlo, preparar algo diferente. Creo que tengo un repertorio que me permite vivir eso ahora. ¿Qué tipo de sacrificios hiciste? ¿De pronto ya no ibas a fiestas? Intenté que eso no menoscabara mi vida personal. Definitivamente fue reconciliable durante muchos años. Como lo digo, yo practicaba entre 6, 7 u 8 horas al día. Y eso, por supuesto, no solamente mermaba mi tiempo para una interacción social, sino que también hacía que estuviera cansado al final del día, ¿no? Quisiera que mi descanso esté orientado a poder estar mejor al día siguiente para continuar con mis prácticas. Pero como te lo digo, esto fue un momento en mi vida y a partir de los 30 pues comencé a tener otras experiencias en los conciertos, en los recitales, en los países donde visitaba. Ya tenía un repertorio, como lo menciono, un poco más estandarizado que me permitía vivir otras experiencias. Juan Carlos, ¿qué tipo de apoyo el Estado y el Ministerio de Cultura le dan a estas actividades, a la Orquesta Sinfónica? También está el Teatro Centro Cívico, pues que ha sido casa de grandes artistas. ¿Ya están los pianos de buena calidad? Pues yo creo que Ecuador es uno de los pocos países en Latinoamérica y en el mundo que tiene un sistema sinfónico estatal. ¿A qué me refiero? De que el Ministerio de Cultura organiza y solventa a las orquestas sinfónicas profesionales, que son cuatro además, donde se les paga a los artistas por interpretar sus diferentes instrumentos musicales y además no se cobra la entrada para el público en general. Muchas orquestas en el mundo luchan con la venta de entradas y de tickets para estos conciertos y creo que un gran acierto del Estado ecuatoriano desde este punto de vista es tener un sistema sinfónico que es gratuito y abierto al público en general y que además solventa la agenda de conciertos y de temporada de las orquestas y además las remuneraciones de cada uno. Creo que eso es algo muy loable. He tenido muchas experiencias de amigos concertistas que vienen al Ecuador y se sorprenden de que la entrada no tenga ningún costo para los conciertos. Y por supuesto en grandes teatros o en plazas, al aire libre. Eso me parece que es importante y creo que la gente pueda tener acceso a este tipo de arte, nutrirse del arte a todas las edades. Como lo veníamos diciendo, es importante tener un piano de buena calidad para tocar. Ya está en nuestro país, es posible tener este instrumento y con su mantenimiento porque antes había esa limitante. Existe esa limitante todavía. Los pianos sufren mucho por el clima de Guayaquil, un clima muy húmedo. Sin embargo, gracias a la iniciativa privada también tenemos grandes pianos aquí en Guayaquil. El Teatro Sánchez Aguilar tiene un magnífico piano. En la ciudad de Quito hay un magnífico piano también. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, donde tuve la oportunidad de trabajar muchos años, tiene un Yamaha C7. Creo que estamos en una evolución constante en lo que ha provocado que el nivel interpretativo y, por supuesto, los instrumentos también vayan acompañando a esa evolución. Y Juan Carlos decía que necesitamos una revolución educativa para poder hablar de arte. ¿Cómo vamos en ese sentido? Bueno, yo en lo particular estoy intentando de manera privada, como lo menciono, hacer una diferencia. Tengo mi propia iniciativa de conservatorio que se llama Sonata. Sonata tiene dos sedes aquí en la ciudad de Guayaquil. Estamos pensando en expandirnos a nivel nacional internacional. A través de una metodología, una enseñanza académica personalizada, estamos intentando llegar hacia nuestros estudiantes con repertorios que sean más asequibles a ellos, con instalaciones un poco más cercanas a ellos desde el punto de vista de infraestructura. Tú sabes que los grandes conservatorios muy solemnes, muy imperiales, incluso a veces provocaba de que los estudiantes no se sientan tan a gusto. Claro, eso podría haber algo muy frío de pronto. Puede ser. Las orquestas sinfónicas tocan con un frac, con smoking, y a veces alguien que está en la calle con un jean y una camiseta dice, no, no sé si puedo entrar. Creo que hay que romper esas barreras y nuestra iniciativa en Sonata es tener una enseñanza de calidad académica, pero tener esa frescura que nos puede dar el día a día que estamos viviendo en este presente. Eres abogado y también tienes una maestría en pedagogía educativa. ¿Cómo ha sido el compartir con esos estudiantes, con los nuevos chicos que quieren de pronto vivir de la música o simplemente quieren acercarse al arte que les llena el corazón? Bueno, soy abogado. Mis padres no me permitieron solamente dedicarme a la música. Ellos tienen una manera de pensar muy tradicional. Creo que fue importante esa decisión. Mi padre es abogado, mi abuelo fue abogado, mi bisabuelo era abogado. Realmente el linaje jurídico no tenía por qué romperse conmigo. Pero creo que me sirvió mi primer trabajo, fue ser asesor jurídico de la Orgasta Sinfónica de Guayaquil. Eso me permitió poder tocar un poco más, darme a conocer. Y luego, por supuesto, nace la iniciativa pedagógica. Tuve la oportunidad de especializarme en ello. Es algo relativamente nuevo para mí. Yo me dediqué muchísimo a la difusión, a la interpretación. Ahora me estoy dedicando un poco más a la pedagogía, es algo nuevo. Tengo algunos alumnos que ya han trascendido en sus respectivos instrumentos, así que muy contento por ello. Vamos a seguir hablando de estas manifestaciones musicales de impacto luego de esta pausa. No se despegue de portada. Ya falta muy poco para encontrarnos ustedes y yo en este espacio lleno de armonía. Vivir en Armonía TV, cada miércoles a las 9 horas. Ahora, por One Plus. Poder descargar información de la matriz es un regalo que todos tenemos. Los artistas, por ejemplo, experimentamos con diferentes materiales, texturas, colores, colores y sabores para poder manifestar estas ideas y plasmar nuestros sentidos. Los seres humanos somos únicos. Por eso que hoy te traigo a este grupo de artesanos. Mi nombre es Matthew Villati. Soy el conductor de este programa. Te invito todos los días jueves a las 21 horas, el día viernes con su reprise a las 10 am y el sábado y domingo a las 22 horas, solo por la señal de One Plus. Estamos de vuelta con más de portada y hablando de música junto a Juan Carlos Escudero, concertista de piano, del gran reconocimiento internacional y nacional. Un visitante distinguido de Oaxaca y México, ¿verdad? Te dieron las llaves de la ciudad. Sí, eso fue mi primer concierto, de hecho. Mi primer concierto internacional fue en México en el año 2008, más o menos, 2007-2008. Y sí, tuve la oportunidad de tocar en el Gran Teatro Nacional de Oaxaca, un magnífico teatro además. Fue un teatro de ópera que luego lo acomodaron para hacer un teatro de recitales. Muy lindo, fue una gira muy linda por México, por Puebla y por Oaxaca. ¿Cuál es tu sentir al visitar tantos países? Porque has recorrido el mundo con tu música y recibir ese feedback y cariño de la gente. Es un estímulo definitivamente. Como te lo mencionaba al inicio, creo que el repertorio ecuatoriano provoca mucha expectativa dentro de la audiencia internacional. Es algo que no se ha difundido y siempre se me acercan a preguntar por una obra en particular. Alguna vez toqué en China, recuerdo en el 2014, y la música ecuatoriana se basa en cinco sonidos muy parecida a la música china. Entonces tuve una muy buena conexión con el público gracias a este motivo. Y por supuesto, luego del concierto, interactuar con el público es siempre importante. Hablemos de la vida del músico, del artista. ¿Cómo te preparas? Sé que a veces también tus dedos han sufrido, has tenido que estar con esparadrapos. ¿Cómo es esa vida? Bueno, más que todo en la época estudiantil es así. Debido a las múltiples prácticas, pueden haber lesiones. Más que todo en los dedos. Yo creo que una buena postura, una buena técnica, no provoca que te lesiones con facilidad. Sin embargo, de tanto tocar, a mí siempre se me abría entre la cutícula y el dedo un poquito. Y sufría por eso y andaba con esparadrapos. Pero además el estrés, tuve que lidiar muchas veces con el estrés de un concierto. En ese momento tú no estás preparado para que alguien te diga, ok, tienes un concierto de aquí en seis meses con esta obra en particular y te contratamos para que vengas a tocar a Estados Unidos. Tienes que decir que sí. No estás en un momento en que puedes discernir qué hacer o no qué hacer con tu carrera. Hay que lanzarse al agua. Estás construyendo la carrera. Entonces, me pasó muchas veces que ese estrés de tener una fecha, un deadline, de tener que practicar muchas horas, provocó que no estuviera equilibrado. Pero es algo que vas aprendiendo en el camino, a encontrar tu paz, a encontrar tu punto de equilibrio para lograr mejores resultados. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo encontrabas esa paz? De repente también mucho se habla ahora del síndrome del impostor, esas inseguridades. Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Lo primero, en particular, estar preparado al mil por ciento en tus clases de práctica. Y por supuesto, yo en lo particular me imagino mil veces en el escenario, tomo videos o simplemente voy a YouTube y veo cómo es el escenario, qué piano es. Me imagino sentado ahí y eso me sirvió mucho. En lo particular me sirvió muchísimo imaginarme estar en el escenario muchas veces y saber cuál sería la experiencia a partir de ello. Y eso me sirvió cuando me sentaba en el escenario, pues ya había en mi mente practicado muchas veces en ese lugar. Claro, con una enseñanza rusa, sé pues que también era algo bastante estricto, muy riguroso. Ahora estaba escuchando del director de orquesta, Gustavo Dudamel, que si el mundo funcionase como una orquesta, habría armonía. Interesante frase, muy linda frase. Gustavo Dudamel está en... ¿En Nueva York? Sí, bueno, lo contrataron para Nueva York para la temporada 2027, me parece. Él está terminando Los Ángeles, en efecto, ganó el concurso. Por supuesto, tiene que haber una cohesión entre los músicos. Y esa cohesión, esa armonía tiene que ver en toda la humanidad. Así que yo soy súper metido en estas cosas filosóficas, místicas, y me gusta pensar o tener esta reflexión del maestro Dudamel, es interesante. ¿También tienes una interesante dupla con el artista Jorge Sade? Con el artista, sí, claro, el violinista, gran violinista Jorge Sade. Hicimos un dúo en el 2014. Nuestro concierto de debut fue en el Teatro Nacional de China. Para mí fue un shock porque él me dice dos semanas antes, nunca habíamos tocado juntos, no teníamos el repertorio listo. Y literal, dos semanas antes me dice Juan Carlos... Armemos. Armemos algo, vámonos a China, yo tengo este repertorio hecho, aquí están las partituras. Y literal, no tuve vida durante dos semanas porque sabía que era una gran oportunidad para mí. El Teatro Nacional de China es el teatro más grande de toda Asia. Está literalmente ubicado al lado de la tumba Mao Zedong, diagonal a la ciudad prohibida. Entonces, está en el corazón de Beijing. Claro, no podías negarte. Y tienen, pues, de pronto una gran conexión que hicieron este repertorio de pasional que lo pueden encontrar en Spotify. Hicimos, grabamos un disco de música académica ecuatoriana, está en Spotify en efecto. Muchas obras desconocidas para el público en general, académicas compuestas para violín y piano, y que, bueno, se los recomiendo, ¿qué les puedo decir? La interpretación de Juan Carlos lo separa de un denominador común de músicos concertistas para colocarlo en un selecto grupo de elegidos. Lo dice Nilda Tapia, de la Association of Latin Entertainment Critics of New York. ¿Qué tienes que decir de esto? Bueno, muy agradecida con Nilda, muy agradecido con Nilda. Ella estuvo en mis conciertos en el año 2009, que gané un premio, y en el año 2017, 18, que conjuntamente con Jorge ganamos este premio en el que se refiere Nilda luego a tocar en el Carnegie Hall. ¿Qué lecciones te ha dejado el compartir con tus maestros, muy aparte del tema de la técnica? ¿Con mis maestros de piano, sí? Sí. Bueno, realmente yo tuve un gran maestro, que fue mi maestro Rinaldo Canizares. Él fue mi profesor desde que yo tenía 14 años, hasta incluso la fecha de su muerte me seguía escuchando. Fue una relación muy cercana. Él, factiblemente, me enseñó todo lo que sé. Por supuesto, tuve la oportunidad de estudiar afuera con masterclases de diferentes profesores, pero tarde o temprano ellos me decían lo que mi maestro me decía un martes por la tarde aquí en Guayaquil, en Cedrus y Víctor Emil Estrada, donde quedaba el conservatorio Rimsky-Korsakov. Que mucha gente extraña ese conservatorio, grandes artistas también se han formado ahí, era precioso y yo tuve la oportunidad de visitarlo. Por supuesto, una gran camada de artistas que están haciendo sus carreras a nivel nacional e internacional salieron de este conservatorio. También eres asesor del Teatro León Febrez Cordero. Del Teatro Centro de Arte trabajé como asesor artístico del teatro, en la programación. Me he dedicado algo diferente totalmente al piano. Hicimos un mix, recuerdo, si me permites decirlo rápidamente, esto con Gilberto Santa Rosa, sinfónico, juntamos una orquesta sinfónica con la salsa y lo trajimos a Gilberto Santa Rosa para que haga este concierto, que fue un hito para nosotros en el Teatro Centro de Arte cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? A mí me encanta, me encanta la salsa. Yo disfruto muchísimo de la música clásica, pero me encanta el rock, me encanta la salsa. No soy tan buen bailarín, pero por ahí intento hacerlo. Y se nos ocurrió esta idea de mezclar la música académica a través de la orquesta sinfónica con la salsa. Para esto Gilberto Santa Rosa tenía un show de salsa sinfónica y lo pudimos hacer, vino el maestro Cuco Peña a dirigir la orquesta, hicimos una orquesta sinfónica y pues salió un resultado espectacular. ¿Cómo es Gilberto Santa Rosa en el trabajo? Es muy profesional, es muy afinado, tiene una voz espectacular, fue muy fácil ensamblar. Con quien tuvimos un poco más de trabajo fue con el maestro Cuco Peña que dirigió la orquesta y fue muy meticuloso en la afinación de los chicos, en la afinación de las voces, los coros. Fue una experiencia académica musical espectacular. Pues bueno, has interpretado a Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, entre otros y con grandes reconocimientos, también has estado en el Instituto Pontificio de Música Sacra del Vaticano en Roma. ¿Qué tal esa experiencia? Una linda experiencia, una linda experiencia. Tuve la oportunidad de tocar música ecuatoriana ahí también, toqué algunas obras del repertorio académico universal, pero también música ecuatoriana. Muchas personas del Vaticano fueron, hubiese creído que vaya el Papa, pero no fue, pero hicimos grandes contactos, gracias a la Embajada del Ecuador en el Vaticano lo hicimos posible además. Así que una linda experiencia, como te manifiesto, la música ecuatoriana merece ser difundida y pues bueno, la llevé también a ese espacio. Hablemos también de los más jóvenes y cómo trabajas tú con ellos. También está la oportunidad de estos chicos que pues estaban en el Conservatorio Antonio Neumann que están a la espera de una solución. ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso? Yo no me gradué en el Conservatorio Antonio Neumann, pero me siento muy involucrado con esta institución. Es una institución muy tradicional aquí en Guayaquil. Ellos tienen muchísimos problemas. Sé que desde hace unos siete años atrás no cuentan con un edificio propio para sus actividades. Están ahora relegados al Colegio Vicente Rocafuerte, que hacen lo posible ellos por acogerlos dentro de sus limitadas posibilidades de infraestructura. Me parece que Guayaquil y la costa ecuatoriana merecen un conservatorio, un conservatorio superior. Tal vez tenemos acá la Universidad de las Artes. Hacer esa conexión entre el nivel medio y el nivel superior es imperativo para la educación musical. Así que me siento muy identificado. Sé que están viviendo un momento de crisis. Los padres de familia, los exalumnos están haciendo sendos plantones afuera del conservatorio para ver si se recupera. Así que desde mi nuevo trabajo estoy en el municipio de Guayaquil trabajando con el maestro Jorge Sade. De hecho, estamos haciendo lo posible para ver si es que es posible, valga la redundancia, hacer algo al respecto. ¿Cuál es el aporte de la música en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que esto es algo súper nada que ver. Así, si me permites, la influencia. Yo creo que todo lo que vibra produce un color, produce un sonido. Y desde ese punto de vista, todos estamos conectados a través de esta vibración molecular o cuántica, como tú lo quieras ver. Así que creo que la música está presente en todo. Está presente en nuestro cuerpo, en el aspecto material, en nuestras vidas. Siempre digo que, por ejemplo, si pones un bajo súper grave, ¿no? O una canción de tecno y le subes a los bajos, seguramente este sonido va a retumbar las paredes. Por lo tanto, la música o el sonido tiene injerencia sobre la materia. Si ponemos una canción, qué sé yo, de José José, nos recordará a nuestros padres o tal vez un viejo amor. O si pones música de las esferas o música, seguramente vas a poder meditar de una manera más profunda. Así que creo que existe una conexión muy grande entre la música y el ser humano. Y el mundo emocional, sobre todo. Muchas gracias, Juan Carlos Escudero, por compartirnos un poco de tu mundo y de tu arte. Así nos despedimos hoy en portada y los invitamos a que sigan conectados con nosotros, aquí en One Plus. Gracias. 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 Gracias.